Pero ya Dios te da probaditas muy cañonas, entonces ya eso se reveló, o sea Dios hizo al hombre y si lo hizo Dios, pues ok, Dios le tiene que decir al hombre, para qué lo hizo, tú no te hiciste a ti ni decidiste vivir, te pusieron aquí, para qué te pusieron aquí y si te pusieron aquí con un fin, cómo se logra, entonces Dios tuvo que revelar, pero bueno, entonces yo como no tenía conocimiento ni de la Biblia, ni del catecismo, ni de nada, pues yo solito con mi propio razonamiento y mi lógica trataba de dar respuesta a todos estos cuestionamientos y escribía, escribí cuadernos de cosas que pensaba y entonces, nada quería llegar yo solo a la respuesta, desconfiaba de todos porque pues yo veía a todos los humanos imperfectos como yo, por lo tanto no me podía fiar de ninguno y finalmente no pude, me harté, me cansé y un día estando solo en mi cuarto y aquí ya viene el encuentro, aquí viene algo que cambió mi vida para siempre y que hoy, yo estaba en la Basílica de Guadalupe, voy a hacer un paréntesis y se me salieron las lágrimas de agradecimiento y de gratitud a Dios de decirle, obviamente lo básico siempre es gracias por mi familia, gracias por mi salud, gracias por esta persona que me quiere, gracias por mi novia, gracias por mi trabajo, aquí fue una cosa muy fuerte, gracias porque estoy contigo, gracias porque no estoy perdido en la oscuridad, gracias porque no me quedé en un viaje, gracias porque no tengo dos hijos fuera de matrimonio y gracias porque no estoy perdido y gracias porque no soy un amargado y gracias… o sea… gracias, gracias porque estoy contigo, gracias porque me salvaste de la perdición de perderme en la mentira. Pero bueno, haciendo el paréntesis, eso fue nada más un paréntesis. Entonces, me acosté en mi cama, les digo que estaba piense y piense, no padre, no padre, yo estaba en una angustia, yo estaba en una confusión, en un conflicto interno porque yo no sabía para dónde caminar, no sabía qué hacer, no sabía qué decisiones tomar, se me empezó a nublar todo mi criterio, todo mi razonamiento, todo mi discernimiento del bien y del mal, mi brújula, la brújula de cada uno que le tiene que apuntar al bien, ya no, ya no, o sea, estaba acomodando, o sea, cuál es el bien, qué hay que hacer, oye, está bien usar anticonceptivos o no, está bien tener relaciones fuera del matrimonio o no, pero imagínate que tú no conoces el punto de vista de Dios, o sea, ¿qué te dice el mundo? que sí, pero luego yo pensaba y decía, a ver, o sea, definitivamente a mí no me gustaría que la mujer con la que voy a pasar el resto de mi vida, haya pasado por muchos, por algo no me gusta, o definitivamente las enfermedades de transmisión, o las familias que se hacen así, o sea, de repente, bueno, la niña se embarazó de su novia a los 15 años y todo lo que conlleva esto y muchas cosas que yo decía, bueno, luego leí un libro que se llama El Arte de Amar, donde te dice que el amor es una decisión, eso me ayudó mucho y yo decía, ok, pero entonces el amor, si el amor va más allá de las relaciones sexuales, entonces, ¿cómo vas a amar a alguien cuando es algo temporal nada más? y cuando ya me hartó, ya no estoy contigo, entonces las relaciones sexuales no son un acto de amor, simplemente es un placer, ¿para qué nos hacemos tontos? no tenía esta, no me daba respuesta, de repente, ya no pude más, me acosté en mi cama, cansado, yo le había cortado a esta chava, pero esta chava me hablaba, me decía, ¿por qué, brother? o sea, que el amor se tiene que construir cada día, o sea, con muchas intenciones como de seguir y todo y yo no estaba en paz, yo no podía estar, si no estás bien contigo, ¿cómo vas a estar bien con alguien? si no eres feliz, tú solo primero, ¿cómo vas a hacer feliz a alguien? no sabes hacerlo feliz, porque no te sabes hacer feliz a ti, entonces, estaba mal yo y me acosté y así, de repente, pues vi para adelante y estaba en la pared la cruz, que habían puesto mis papás, yo no la puse, en mi cuarto, y vi la cruz y me acordé de Jesucristo, el que me habían enseñado de niño antes de hacer mi primera comunión, o el que había escuchado de él un poco en Menyugori, cuando me llevaron mis padres y yo era un niño, el que más o menos conocía, muy poquito, pero más o menos, si sabía, mi abuelita era cristiana, entonces me enseñó un poco y pues Jesús, el Hijo de Dios, o sea, si sabía quién era Jesús, sabía que él era el Hijo de Dios, pero no sabía por qué, o sea, no entendía nada, y nada, lo vi y dije, a ver, tú estás ahí, tú eres Jesucristo, si tú existes me estás oyendo, y si me estás oyendo y es verdad todo lo que me han enseñado y me han dicho de ti, pues tú eres todopoderoso, y no nada más eso, sino que según esto, tú me amas, tú me amas, o sea, tú eres Dios, y no eres un Dios que me creó como para que yo ahí sobreviva, a ver cómo le hago, no, 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 me amas, según esto, no me consta, yo ya no puedo resolver mi vida y responder a todo lo que, y tengo miedo, porque no encuentro esa paz y no la he encontrado, he fallado, he fracasado, soy un fracasado, porque no puedo, que si estás escuchándome, pues respóndeme, ayúdame, y de corazón le dije, pero de corazón, me pongo en tus manos, yo ya no sé qué hacer, lo dejo en tus manos. Obviamente les estoy resumiendo mucho, o sea, no eran los únicos conflictos en mi vida, había problemas de otro tipo, con otras personas, o sea, había toda una situación alrededor que muchas veces te dicen que a veces la gente no cambia hasta que toca a fondo, ¿no? Bueno, pues más o menos, que te sientes, ya empiezas a sentir un poco esa desesperación, ¿no? Ese, a ver, ya no me está gustando, ¿no? Entonces, me dije, pues mira, yo si tú existes, me pongo en tus manos, ayúdame. Ya, poco tiempo después, saliendo de un bautizo, al que tuve que ir, no quería ir, pero tuve que ir porque era una persona conocida, estoy en el bautizo, salgo del bautizo, me recargo lejos, como por ahí, ríazgase de cuenta, ponte tú que aquí está la puerta de la iglesia y yo me recargué allá. Al revés, vamos a poner que allá está la puerta, yo me recargué acá, en una columna solo, un poco amargado, triste, no, pues no, no era feliz, no era feliz. Y de repente el padre empezó a despedir a la gente, me volteó a ver, como que me ubicó, siguió despidiendo a la gente, yo no le dije nada, y de repente se fue toda la gente y se me quedó viendo y me hizo así. Y pues yo fui, ¿qué onda Alexander? ¿Cómo estás? Siempre te veo aquí con la novia, ¿dónde está la novia? ¿Cómo has estado? Dije, pues la verdad no estoy, ahí fíjense, o sea, es que miren, es horrible esto de que tienes 30 minutos, es horrible, espantoso, porque hay mil cosas que les quiero contar, porque las maravillas que Dios ha hecho en mi vida son tantas y tan grandes que no podría acabar ahorita ni en 5 horas de contárselas. Entonces, a veces no sé qué decirles y qué no, porque tengo que llevar un tiempo, pero bueno, creo que es importante decirles que Jesús dice que la verdad nos hace libres, la verdad nos hará libres. Bueno, yo en ese momento no sé por qué tuve ganas de decirle la verdad al padre, porque no es fácil decirle a alguien no soy feliz, porque un infeliz es un fracasado, ¿no? O sea, si la vida se trata de ser feliz, con la cruz y con el gozo, con el dolor y sin el dolor y con la alegría, pero la felicidad va más allá del sentimiento y del placer, sino una paz interior, una unión con Dios, una vivir plenamente el amor, la felicidad está en el amor, el que ama estando contento, ahí está la felicidad, el que se deja amar. Y entonces, bueno, nada, en ese momento le dije, pues no soy feliz padre, y la verdad tengo muchas dudas y no estoy entendiendo nada. Me dijo, bueno, vamos a platicar un día, vente a platicar y como amigos, le dije, ok, déjeme pensarlo y en lo que pienso voy a tomar agüita. Me voy a hablar con él, me siento a platicar con él, le empiezo a exponer todas mis dudas, le empiezo a platicar y me dice, pues creo que lo que estás buscando está aquí. Todas esas dudas tienen una raíz y es una falta de entendimiento de lo que es la vida, una falta de sentido, una falta de conocimiento de cómo ser feliz. Y creo que está aquí, después de platicar mucho rato y me dio un libro de sus familias, donde él hablaba de diferentes temas que habían escrito el libro y me dijo que leyera el Evangelio de San Juan, así me dijo. Yo nunca lo había leído, bueno, seguro no. Y llegué a mi casa y me puse a leer eso, abrí ese libro y pues ahí cambió toda mi vida. Porque pues leí eso y empecé a encontrar muchas respuestas, empecé a entender muchas cosas y a no entender, y a todavía entender menos algunas. O sea, si ya estaba confundido, me confundí más. O sea, es tan fuerte la luz que te cega. O sea, es muy fuerte, ese encuentro con la luz es muy fuerte. Y aparte la Biblia pues no se puede leer literal, porque está escrita en un idioma, en un contexto, en una época. Entonces, una palabra no significa siempre lo que está, a veces sí, a veces no, necesita una interpretación. Esa interpretación, pues Dios le dio el poder a los apóstoles, que son los obispos y al Papa para interpretar las escrituras y enseñarlos finalmente el mensaje. O sea, la palabra de Dios conlleva un mensaje, no es un cuento, sino que qué te está diciendo Dios. Eso necesita una interpretación. Aquí Dios te quiere decir esto. Y yo pues no sabía, entonces yo empiezo a leer el Evangelio tal cual y para mí no necesitaba interpretación y así era. Entonces hay cosas muy fuertes. Y hay cosas que son muy… Si las lees así, pues te espantas, porque están dichas en una época, les digo, de una forma que ahorita no significan eso. Y hay cosas que sí, y hay cosas que son literales. Y hay cosas que no entiendes nada. O sea, de repente Jesús dice que vino nuevo, odres nuevos y que nadie remienda un pedazo de tela viejo con un pedazo de tela nuevo porque el pedazo de tela nuevo encoge y rompe el vestido. O sea, unas cosas que dices, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me hablan parábolas? Que me explique. Y entonces, bueno, me quedé leyendo, empecé a leer su librito como loco, como loco. O sea, era una sed, una necesidad horrible de respuestas, de verdad, de sentido, que yo no había encontrado nunca y que empecé a encontrar a veces, pero nadie, nadie… Yo le doy muchas gracias a Dios por… Yo, es que yo creo que si yo hubiera crecido en una escuela donde me he enseñado la fe desde niño y todo, el encuentro yo creo que es un poquito más tenue, porque ya sabes muchas cosas. No sabía nada. Nada, entonces, definitivamente es muy fuerte, es muy fuerte, te llama demasiado la atención. Puede haber que haya cosas en las que no estés de acuerdo y de repente te enojas y dices, esto se va a la basura y no quieres saber nada y te sales y dices ya… Y de repente al día siguiente no puedes, tienes que volver a abrir ese libro porque no puedes. Hay algo ahí que es muy fuerte, es una verdad, es la voz de Dios. Entonces, bueno, nada, en ese momento seguí leyendo y ahí ya… Bueno, ha habido de seguir profundizando en esas respuestas que me había dado y que eran destellos de esa paz que tanto buscaba, llegué a casa a leerlo, lo devoré, un día tras otro leía y leía y meditaba evidentemente la Biblia y cuando no entendí la Biblia, un día me dijo el padre, no, bueno, es que eso está explicado en este capítulo del catecismo. ¿Cómo que el catecismo? ¿Qué es eso? El catecismo, si sabía del catecismo pero no sabía qué era. Bueno, pues el catecismo es la explicación de la Biblia y de la fe, o sea, es la revelación completa de Dios, resumida en un libro para que te enteres bien qué rollo con tu vida, qué rollo con Dios, qué quiere Dios de ti, por qué estás aquí, cómo vas a lograrlo, qué vino a decir Jesucristo y todo lo que dijo viene explicado, o sea, está toda la verdad de la fe explicada. Y yo abrí ese catecismo por primera vez y empecé a leer y las virtudes y la prudencia y la templanza y la castidad y los diez mandamientos, ¿Cómo? ¿Cómo que fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio? No, pues, o sea, según yo eso no estaba mal, si lo hacías con la persona que amaras, porque el engaño nunca va a ser obvio, el mal nunca nos va a mentir y nos va a engañar con algo obvio, porque entonces no nos engañaría, o sea, nos daría, hey, brother, esto es una mentira, o sea, obvio no, ¿no? Sin embargo, te va engañando con verdades y mentiras y te juega con ellas, ¿no? Entonces te dice, como muchas niñas piensan y muchos chavos piensan, no, no tener relaciones sexuales con cualquiera, sé que está mal, pero con la niña que yo amo, eso sí está bien, porque la amo, con mi novia que la amo, eso sí está bien.